Estimados oyentes, la Fundación Enrique Luisondo Calvo, junto al Colegio Francés de Punta Arenas y Magellan Space Industries, dan inicio al astro-reporte para la semana del 24 al 30 de junio de 2024. El 27 de junio, la Luna se encuentra una vez más en Perigeo, a sólo 369.291 kilómetros de distancia. En esta misma fecha, tendremos la conjunción de la Luna y el planeta Saturno, visible a simple vista desde la medianoche hasta el amanecer, en dirección de este a oeste. Al día siguiente, el 28 de junio, la Luna estará en fase de cuarto menguante. Además, esa noche, la Luna se encontrará en conjunción con el lejano planeta Neptuno. Neptuno se podrá observar con telescopio, lo que es una muy buena oportunidad para poder verlo y sacarle fotografías, utilizando la Luna como guía. Esta conjunción se podrá ver desde la ciudad de Punta Arenas a eso de las 2.30 de la mañana hacia el este, pasando por el norte hasta el oeste hasta el amanecer. El 24 de junio de 1975, se registró un significativo temblor lunar por la red sísmica lunar causado por el impacto de meteoritos táuridos en la superficie de la Luna. Estos temblores fueron detectados por sismómetros dejados por los astronautas estadounidenses desde el programa Apolo. La Luna experimentó una lluvia de numerosos meteoritos de más de una tonelada de peso, lo que resultó en una serie notable de impactos a finales de junio de 1975. Simultáneamente, se observó una actividad intensificada en la ionosfera terrestre, la lluvia de meteoritos táuridos que cruzan la órbita de la Tierra dos veces al año, generalmente ocurre el 24 de junio al 6 de julio y del 3 al 15 de noviembre. El 24 de junio de 1881, Sir William Huggins realizó el primer espectro fotográfico de un cometa, y descubrió que el cometa emitía cianógeno en longitudes de onda violeta. El cianógeno es uno de los productos químicos del grupo de cianuro. Este hecho causó histeria el año 1910, 29 años después, cuando la Tierra pasó a través de la cola de cometa Halley, y algunas personas se preocuparon por los posibles efectos que podría tener esto en la vida de la Tierra. El 26 de junio de 1730, nació Charles Messier, un astrónomo francés conocido por descubrir 15 cometas. Fue el primero en compilar un catálogo sistemático de objetos M, conocido como el catálogo Messier, que contiene 103 cúmulos estelares, nebulosas y nebulosas espirales, más conocidas posteriormente como galaxias. Además, estableció nombres alfanuméricos para los objetos como M1, M2, M3, etc., una notación que continúa utilizándose en la astronomía actual. El 27 de junio de 2017, el nanosatélite Suchai-1 fue lanzado al espacio, llevando a bordo una serie de experimentos tecnológicos y de ciencia espacial. Diseñado y operado por estudiantes y académicos de la Universidad de Chile, el Suchai-1 se convirtió en el primer nanosatélite desarrollado en Chile. El nombre Suchai es una sigla que también emule la palabra Suyai, que significa esperanza en Mapudungun. Este kibsat, que pesa entre un kilo de peso, comenzó a gastarse en 2011 con el financiamiento de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, y alcanzó su primer gran hito al ser puesto en órbita el 22 de junio de 2017 desde la base de lanzamiento de la Indian Space Research Organization, ISLO, en Chinacota, India. Suchai-1 regresó a la atmósfera terrestre en octubre de 2023. El satélite Suchai-1 sirvió como vehículo de carga para tres experimentos científicos desarrollados por investigadores de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. El entorno espacial ofrecía condiciones hostiles difíciles de reproducir en la Tierra, permitiendo explorar el comportamiento de diversos sistemas en ese ambiente. Uno de los experimentos medía variables de comportamiento físico en un circuito electrónico forzado a estar fuera de equilibrio, aprovechando la falta de protección frente a la radiación electromagnética y las grandes variaciones de temperatura. Otro experimento evaluaba técnicas para la predicción de fallas en baterías de llores de litio, poniendo a prueba algoritmos que mejoraron su desempeño bajo condiciones extremas. El tercer experimento medía la densidad de electrones en el plasma ionoférico a 505 kilómetros de altura, utilizando una sonda de Langmuir. Además de estos experimentos, Suchai-1 permitió probar los innovadores sistemas constructivos de fabricación digital utilizados en su construcción, incluyendo elementos electromecánicos complejos fabricados mediante impresión 3D. En 2022, la Universidad de Chile lanzó una nueva constelación de satélites, compuesta por Suchai-2, Suchai-3 y PlanSat, además de dos pequeñas unidades denominadas femto-satélites, que fueron desplegadas desde Suchai-3. Este sistema operó inicialmente como una constelación y luego como un enjambre. Suchai-2 y 3, casi gemelos, están equipados con magnetómetros, sondas Langmuir, contadores de partículas y receptores GPS de doble frecuencia. La diferencia principal es que Suchai-3 despliega dos magnetómetros adicionales como femto-satélites, que están asociados a un sistema de Internet de las Cosas IoT espacial, con múltiples antenas impresas en 3D para comunicar telemediciones y telecomandos entre sí. PlanSat, por su parte, lleva a su interior una planta y cuatro organismos extremófilos de Chile, los cuales tienen potenciales aplicaciones en el espacio como para la purificación del agua y la degradación de residuos. Este satélite está a cargo de Marcos Díaz en la parte de Ingeniería y de Jenny Blamey en la parte de Experta en Extremófilos, en la parte biológica. Además, PlanSat incluye un chip de grafeno desarrollado por Diana Dulich en colaboración con el Departamento de Física de la Universidad de Chile. A la fecha del término de este informe, Suchai-2 tiene un periodo orbital de 94 minutos a 444 kilómetros de altura, Suchai-3 tiene un periodo de 94 minutos a 453 kilómetros de altura y PlanSat orbita a 417 kilómetros en su periodo de 93 minutos. Los tres satélites están en órbitas retrógradas viajando de este a oeste. La historia del programa espacial de la India es una narrativa fascinante de determinación, innovación y logros notables destacables. Comenzando la década de 1960, bajo liderazgo visionario de Dikram Sarajai y Homi Babha, la India estableció las bases de su investigación espacial. El establecimiento del Departamento de Energía Atómica de 1950 proporcionó a las infraestructuras los recursos necesarios para impulsar la exploración espacial por el país. En 1962, bajo el mandato del primer ministro Nero, se creó el Comité Nacional Indio de Investigaciones Espaciales INCOSMAR, que más tarde evolucionó para convertirse en la Organización de Investigación Espacial de la India, ISRO, en 1969. Bajo el liderazgo de Indira Gandhi, la creación del Departamento de Espacio DOS-2, en 1972, proporcionó la estructura administrativa sólida para ISRO, que ahora opera bajo la directa supervisión del primer ministro de la India. El progreso en el programa espacial indio ha sido constante y significativo. En 1975, la India lanzó su primer satélite, el Arya Bhakta, y en 1980, el lanzamiento del exitoso satélite RS-1 a bordo de su propio cohete SLB-3, marcó un hito importante, colocando a la India como el sexto país con capacidad para enviar cargas útiles a la órbita terrestre. A lo largo de las décadas siguientes, la India ha continuado avanzando su capacidad de lanzamiento espacial. Desde el lanzamiento del ASLD en 1987, hasta el desarrollo del PSLD en 1993, la India ha logrado adquirir la capacidad de lanzamiento de órbita geoestacionaria, abriendo nuevas posibilidades para la investigación de las comunicaciones esteritales. El Centro Espacial Satish Dawan en Chiracota ha sido fundamental en el éxito del programa espacial de la India en su inauguración en 1971. Este centro de lanzamiento ha sido el lugar de numerosos y exitosos lanzamientos, incluidos los desatélites de posicionamiento de comunicaciones, observación terrestre, percepción remota, militares, educativos y astronómicos, que han fortalecido la presencia de la India en todo el mundo. La lista de logros de la India en el espacio continúa creciendo con misiones interplanetarias como la Shandarayan y la Pandalayan, así como el adicioso programa espacial titulado Kangaayan, que representa el próximo paso emocionante de la exploración espacial de la India. Con cada hito alcanzado, la India ha demostrado una capacidad para liderar el ámbito espacial. Y tenemos acá que la India cuenta con los siguientes elementos meteorológicos como Calama-1, INSAT-3, INSAT-3DR, SKSAT-1. Satellites de posicionamiento a la India, IRNSS, 1A, 1B, 1C, 1E, 1D, 1F, 1G, 1I. Satellites de comunicación de la India, YESAT-8 lanzado justamente el 16 de mayo de 2016, YESAT-12, YESAT-10, YESAT-14, YESAT-16, YESAT-6, YESAT-15, YESAT-18, CMS-01. Satellites de observación terrestre y percepción remota, IRS, CARTOSAT-2, CARTOSAT-2C, 2D, CARTOSAT-2E, 2F, RESOURCE-SAT-2A, YESAT, OCEALSAT, YESAT-2, CARTOSAT-3, YESAT-2B, ISIS espectrográfico y la EOS-01. También satélites militares de la India como el CARTOSAT-2, el EVISAT y el GESAT-7A. Y también poner, por último, satélites educacionales y astrónicos como el CARTOSAT, CHACNU, STUTSAT, SRNESAR, ASTRO-SAR, SAMS-01. De esta forma, se demuestra la completa gama que tiene el desarrollo espacial indio en materia de satélites y, además, en lo que es la exploración planetaria y lunar. Bueno, eso es todo por hoy y nos vemos hasta la próxima semana en un nuevo capítulo de AstroReporte. ¡Saludos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!